Bueno, cuéntenme usted cómo va el día de hoy, a ver, ¿qué le ha hecho sonreír el día de hoy? ¿Ya le dijo a su familia, le quiero, le amo, ya? ¿Ya le invitó a ver nuestro noticiero? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí, porque obviamente de 1 a 1 y 30 todos los días, de lunes a viernes, aquí en la pantalla de Ecuador TV le traigo todas las novedades del Ecuador que usted tiene que enterarse. Y obvio, usted puede ser parte de este noticiero escribiéndonos al 096-870-4424. Es una línea para que usted y yo estemos a un clic de distancia, así cerquita, cerquita. Y si es que, al igual que yo, le gusta repetir la información para poder entender mucho más y mejor, lo único que tiene que hacer es encontrarnos en YouTube a través de Ecuador TV. Con esto le digo bienvenido, bienvenida, como siempre, aquí estamos con noticias muy interesantes y de inmediato vamos a arrancar. Así que, ojito que le cuento, nuestro país se convertirá en el primer destino de la misión de los cascos verdes en la región. Esta iniciativa promete traer consigo un impulso sin precedentes para la conservación ambiental, con miles de estudiantes listos para sumarse a esfuerzos dedicados a la protección de nuestros ecosistemas. Así que, ¿qué les parece, señoras y señores, si ahora vemos en qué ciudad y cuándo vamos a iniciar? Ecuador será el primer país en Latinoamérica en acoger la misión de los cascos verdes de la ONU. El objetivo será educar a 7.000 estudiantes de Quito de entre 12 y 20 años sobre la protección del medio ambiente a través de la formación virtual y, a su vez, financiar 10 microproyectos de soluciones basadas en la naturaleza que propongan los colegios y universidades que se unan al programa. Además, se buscará reforestar zonas rurales degradadas con 70.000 árboles y semillas. Los esfuerzos también se centrarán en reducir y eliminar la contaminación de plásticos en los océanos, incentivando a la juventud a preservar el medio ambiente. Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, pero en los últimos 20 años ha caído del puesto 5 al 9 en el ranking mundial de biodiversidad. La iniciativa de los cascos verdes convoca a miles de estudiantes a participar en actividades durante los fines de semana, donde reciben capacitación y colaboran en proyectos destinados al manejo y cuidado de la naturaleza. Obvio, obvio, tenemos que cuidar a la naturaleza, ya lo decía Lari, entonces estaremos muy atentos de estas noticias que, como siempre, nos hacen sonreír. Ahora, señoras y señores, usted está en la costa, ¿no es cierto? Y me imagino que ya está un poquito nervioso, nerviosa, ansiosa, porque nuestros niños regresan a las aulas. Ok, yo le tengo que dar una información que usted no puede dejar pasar porque de seguro le va a servir y le va a ayudar. Mire, estamos a menos de dos semanas para el inicio de clases en la región Costa y Galápagos. Para el año escolar 2024-2025, más de 545 mil estudiantes están listos para retomar a las aulas, ¿no es cierto?, y nuevamente volver a aprender. Y por eso aquí le vamos a traer las fechas en las que ingresan los diferentes niveles, tanto para escuelas como para colegios. Tome nota, que no se le pase. El inicio del año lectivo en la Costa y Galápagos será el lunes 29 de abril, según consta en el calendario del Ministerio de Educación, y para ello se ha implementado un ingreso escalonado hasta el primero de mayo de los estudiantes a las aulas. Así que, el 29 de abril retornarán inicial, primero, segundo y tercero de bachillerato. El 30 de abril, octavo, noveno y décimo de Educación General Básica Superior y primero de preparatoria para el primero de mayo, ingresarán quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica Media y segundo, tercero y cuarto grado de Educación General Básica Elemental. El año lectivo 2024-2025 tendrá tres periodos académicos y un total de 200 días laborables, respetando el periodo de vacaciones ininterrumpidas para los docentes y garantizando el logro de los objetivos educativos en más de 500 mil estudiantes, cuidando el bienestar de ambos. Ok, entonces nosotros tenemos que considerar estas fechas que acabamos de compartir con usted para que sepa exactamente en qué fecha le corresponde a su pequeño o a su pequeña y así poco a poco la ciudad se irá habituando a la presencia de los estudiantes nuevamente de regreso a las aulas. Ahora, al inicio le había mencionado que nosotros tenemos una información muy importante, es el tiempo de las oportunidades, es el tiempo del emprendimiento. Por eso el día de hoy Lari está precisamente atendiendo esto. Hoy es el día del emprendedor, ¿eh? Hoy es el día del emprendedor y nos trae todas las novedades con respecto a los emprendimientos. Así que, ¿dónde está? ¿Qué podemos encontrar? ¿Y quién tiene que ir? Nos lo dice Lari. Michoco, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a toda esa gente que nos está viendo a través de la pantalla de Ecuador TV. Les cuento que hoy es un día muy especial para los emprendedores. Día mundial del emprendedor, señoras y señores, y no podíamos dejarlo desapercibido. Así que el MIES ha organizado esta feria acá, en la plataforma gubernamental Sur, más de 60 emprendimientos, donde usted va a poder venir a disfrutar, oiga, desde Colada Morada, en pleno abril, van a tener zapatos, ropas. Por ahí nos está saludando Jefferson, también que lo vamos a entrevistar más adelante. Dulces de Manaví, tejidos, plantas, personas que vienen desde San José de Minas con sus productos, es lo que vamos a poder encontrar en esta feria, Michoco. Así que si usted quiere saber qué más podemos encontrar, se van a repetir estas ferias, cada cuánto, los horarios en los que va usted a poder venir acá a ver qué es lo que podemos encontrar, excelentes productos y excelentes precios. Más adelante, Michoco, así que les hacemos una invitación a toda esa gente que nos está viendo a que no se despegue de esto desde Ecuador. Muchísimas gracias, Milari. A usted en casa yo sí que le tengo que decir, y de todo corazón, se lo dice a alguien que ha emprendido negocios de esta vez y de la otra. No se canse de emprender, no tenga miedo al emprendimiento. Yo sé que a veces del emprendimiento como que, ¡ay, Dios mío, no tengo piso! Tranquilidad, confíe en sus capacidades. Y obvio, acérquese a esta feria que ya Lari luego nos estará contando mucho más. Recuerde, nuestro número de contacto, 096-870-4424. Regreso y leo todos sus mensajes. Estoy esperando recibir específicamente el suyo. Volvemos. ¡Claro que vuelve la alegría! Por supuesto, ya estamos de regreso en Esto es Ecuador. Recordarles, 096-870-4424 en nuestra línea de contacto. No sé si usted lo sabía, yo se lo repito mucho, pero me gustó un montón que usted sepa que en YouTube puede encontrar no solamente Esto es Ecuador, sino también todos nuestros noticieros para que así pueda enterarse más y mejor. Y, aparte, como estamos en todo lado, resulta que también tenemos nuestra cuenta en Instagram. Así que vaya y visítanos, comparta nuestra información, déjenos un like, déjenos su comentario y obviamente que así sean más personas las que se enteren de toda la información. Arroba Ecuador TV-S. Así nos encuentran. ¿Listo? Bueno, rápidamente vamos a leer ese mensajito que tenemos por acá, estos mensajitos. Me dicen, hola Choco, te cuento que mis papás y yo empezamos un emprendimiento de helados de miel, panela y caumal. Y obviamente los sabores tradicionales. Nos gustaría que vengan a Otavalo para que prueben. Y sí, se ven, se van curaditos de la gripe. Obvio, me gusta la idea. Helados Achú, desde el centro de Otavalo. ¡Qué buen nombre! Ven, esos son los emprendimientos que vale la pena compartir. Me gusta, gracias por esa invitación. Voy a hablar con Arturo a ver si es que finalmente armamos maleta y nos vamos en estos tiempos a sanarnos con ese ladito especial. ¿Ok? Ahora, les tengo más novedades, les tengo más noticias. Y claro, cada vez son más los espacios que necesitamos como sociedad para sentirnos seguros, ¿no es cierto? Así que ahora tome nota de este tremendo espacio que vamos a tener en Guayaquil. Mire usted, porque la importancia de recuperar espacios seguros para que las personas puedan capacitarse y educarse es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de una comunidad. Basándose en esa premisa, el gobierno inauguró un espacio especialmente diseñado para cumplir con este objetivo. Pero eso no es todo, claro que no. A continuación, usted va a ver con sus propios ojos más detalles a continuación. ¿Te imaginas un lugar que ofrece diversos servicios de salud, educación, deporte y capacitación para madres de familia? Ya no tienes que imaginarlo, porque este lugar se ha hecho realidad en la ciudad de Guayaquil. En el Nuevo Acuerdo trabajamos para que la vida de ustedes, su tiempo de descanso, también cuente con todas las posibilidades para disfrutarlo, para divertirse y pasarla bien. Gracias al apoyo de fundaciones, organismos internacionales, sector privado y la comunidad, el nuevo espacio integral familiar El Astillero es una realidad que contará con los siguientes servicios. Talleres de costura, computación y cocina, balcón de servicio Mies, cancha deportiva, salón de danza, espacios lúdicos para niños y niñas y área para la mujer. Es aglutinar los servicios del Estado en espacios adecuados, en espacios integrales, en donde la protección sea, en todo el ciclo de vida. El sur de Guayaquil ha recuperado un espacio que integra todos los servicios sociales en un solo lugar. Además, no hay que preocuparse por Quito, ya que el 18 de este mes se inaugurará su propio espacio integral en el sector de la ferroviaria. Esto significa que ambas ciudades están avanzando en la creación de entornos más saludables y equitativos para sus comunidades. Ok, ok, entonces, ya Guayaquil tiene este espacio seguro para usted, para su familia completa, tiene varios beneficios, algunas cosas que usted obviamente tendrá que vivirlas, experimentarlas y luego agradecerlas, desde luego. Y esperamos que esta misma idea se pueda replicar en otras ciudades para poder tener más espacios seguros y con el tiempo poder disfrutar de que en todo nuestro país, todo nuestro territorio es sin duda un espacio seguro. Que así sea, eso es lo que nosotros deseamos, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, ahora, señoras y señores, agárrese, por favor, porque si es que usted en su vida ha tenido la idea de emprender, tal vez usted dice, yo tengo un talento espectacular y me gustaría compartirlo con el mundo a través de un emprendimiento, tiene que ir a esta feria. Lari está por allá, ya nos tiene las novedades y nos tiene toda la información y los detalles que necesitamos conocer y merecemos saber. Así que, por favor, Lari, te escuchamos el Día del Emprendimiento a nivel mundial. Así es, Michojo, como les decía, a propósito del Día Mundial del Emprendimiento, estamos acá en la plataforma gubernamental Quitumbe, sí, señores, acá al sur de la capital y ya nos encontramos con el viceministro Javier Zambrano, sí, señores, del mismísimo Mies, para que nos cuente quién está detrás de esta organización, de esta feria, los horarios y qué vamos a poder encontrar. Viceministro, muchísimas gracias por aceptarnos de esta entrevista. Buenos días. Efectivamente, hoy día por conmemorarse el Día Mundial del Emprendedor, desde el Mies, estamos organizando la Feria Emprende. Aquí tenemos aproximadamente a 60 emprendedores de todo tipo, de diferentes actividades. Esto es una particularidad. Estos emprendedores son personas que reciben el bono y pueden obtener un crédito de desarrollo humano. Este crédito está precisamente enfocado en que puedan generar un emprendimiento y una vinculación productiva a largo plazo. Esto lo vamos a comenzar a hacer de manera mensual aquí en la plataforma del sur. Hoy hemos escuchado casos muy claros que a partir del fortalecimiento de capacidades que brinda el Mies, el crédito de desarrollo humano y vender sus productos, mostrar sus productos de diferentes maneras, podemos alcanzar un emprendimiento sostenible en el tiempo. Viceministro, ahora, con las futuras ferias, nos acaba de decir que va a ser una mensual acá en la plataforma gubernamental sur, ¿cómo pueden hacer los emprendedores que quisieran estar en la próxima feria? Aquí tenemos la dirección de mercado. Se pueden acercar aquí el Mies para poder obtener un puesto. Y no solamente lo haríamos aquí en Quitumbe, lo podemos hacer en diferentes lugares que coordinemos con otras instituciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos articulados con instituciones públicas para también poder brindar información y servicios. Es muy importante destacar que este año en el gobierno del presidente Daniel nos vamos a entregar 50 mil créditos hasta diciembre de 2024. Y que esto se multiplique y tengamos 50 mil emprendedores con una vinculación productiva sostenible. Buenísimo, ministro. Ahora, a la gente le interesa también saber hasta cuándo va a estar esta feria y los horarios de atención en la que pueden venir. El día de hoy estaremos hasta las 5 de la tarde promocionando todos los productos de nuestros emprendedores, como les decía en el momento, desde venta de comidas hasta artesanías. Artesanías bellísimas para un poco también hacer la propaganda a los emprendedores. Oiga, vi que colada morada en pleno abril es lo que vamos a encontrar acá. Así es, tenemos una diversidad de productos, desde colada morada, fritada, tenemos a un emprendedor que inclusive nos ha propuesto lanzar una franquicia dedicada al tema de jugos. Entonces, estamos precisamente para apoyar y para caminar de manera efectiva con nuestros emprendedores y con nuestros usuarios. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. Entendemos que está con la agenda súper apretada, así que no le quitamos más tiempo. Yo me voy a conocer más emprendedores, ¿le parece? Invitamos a la comunidad que se acerque aquí a Quitumbe a recorrer nuestros emprendimientos y por favor puedan consumirlos. Muchísimas gracias, gracias. Y nosotros, mi querida Choco, seguimos por acá conociendo y viendo. Ustedes ya ven en pantalla los diferentes emprendimientos que vamos a poder encontrar el día de hoy hasta las 5 de la tarde. Así que vamos a preguntarle acá, está vendiendo, pero no importa. Vamos a preguntarle acá, ¿cómo se llama, mi querida señora? Me llama María Luzila Terán Guaján. Oiga, ¿cómo se siente de estar acá en la Feria de Emprendimiento organizada por el MIES? Muy bien, señorita, gracias. Háganle una invitación a toda su gente a ver qué es lo que ofrece su emprendimiento. Perdón. ¿Qué ofrece su emprendimiento? Yo ofrezco lo que son pulseritas artesanías. ¿Hechas por usted? Sí, señorita. A ver, ¿y el precio hay más o menos para la gente que nos está viendo en casa? Sí, el precio de los aretes sale a 5 o 6. Las pulseras de esas de Mujo salen a 3. Estas salen a 1 dólar. El pantaloncito, 8 dólares. Buenísimo. Muchísimas gracias. Oiga, y le felicito porque esto de trabajar manualmente con todas esas piecitas que son diminutas es difícil, imagínate. Sí, señorita, sí. Sí, es pasatiempo, pero toca salir adelante. Así es, y mucho mejor si son con estas Ferias de Emprendimiento. Mi querida Choco, por acá también vamos a preguntar a los amantes de las flores. Acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mariana, ¿no? Mariana, sí, buenos días. ¿Qué nos ofrece? Pues mi emprendimiento se basa en la naturaleza, las plantas ornamentales. Pero más me dedico a adornar lo que son las macetas con suculentas para la casa, la oficina, porque estas no necesitan de muchos cuidados. Entonces, como los bonsai, que también los preparo, los hago, pero esos requieren de mayor cuidado. Mayor atención, entonces creo que necesito llevarme una de estas. Muchísimas gracias, Mariana, que le vaya súper bien. Vamos por acá, mi chinito, para conocer más de lo que tenemos. Mire, hasta frutas, frutas frescas tenemos acá en esta Feria por el Día Mundial del Emprendimiento. Mi querida Blanca, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿qué nos ofrece acá en el Día de la Feria? Señorita, nosotros, buenos días. Somos de San José de Minas. La finca está situada allá. Y aquí producimos todos estos productos que son agroecológicos. Tenemos aguacate de exportación, tenemos naranquilla, tomates, babaco. Y estos productos son sanos y estamos para atender al público. Háganle una invitación, mi querida Blanquita, a toda esa gente que nos está viendo a través de la pantalla de Ecuador TV. Y esto es de Ecuador para que vengan a los días de feria. Que vengan a los días de feria. Aquí estamos para atenderle. Son productos sanos, agroecológicos. Con mucho gusto estamos para atendernos. Eso, y con esa alegría y energía de carisma, pues todos están acá. Todos están así como mi querida Blanquita, dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Así que les hacemos, mi querida Choco, esta invitación a toda la gente que nos está viendo en este momento para que venga y apoya a nuestros emprendedores locales. Y de paso, se lleve variedad de productos a unos excelentes precios, mi Choco. Con eso, nos despedimos y te dejamos a ti con más. Muchísimas gracias, Milar. Y como siempre, a usted en casa le recuerdo, si está emprendiendo, si es que usted todavía no utiliza redes sociales, hágalo. Hágalo porque es publicidad gratuita. Si usted no tiene un emprendimiento, pero puede quizás compartir, darle like, hacerle un comentario al emprendimiento de su familiar, de su amigo y demás, hágalo. Así todos construimos que estos emprendimientos lleguen mucho más allá. Y, obvio, activamos la economía de nuestro país. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida y tiene nuestro número de contacto para que no se olvide de mandarnos un WhatsApp. Y al regresar nosotros estaremos leyéndolo. Volvemos enseguida. ¿Sabe qué es esto? Esto es eso. Ajá, así se llaman. Esto es eso. Ah, mire, hoy día me sorprendió Damon con esa canción. Me gusta, me gusta. Y claro, ¿y esto qué también es? Esto es de Ecuador. Hola, Choco. Saludos desde el sur de Quito. Y feliz día para todos aquellos que escuchen esto porque me ha llegado al corazón. Feliz día para todos aquellos que como yo le metimos amor a una idea y ahora cientos de personas lo disfrutan. Tengo un emprendimiento de agendas. Qué bonito. Qué lindo saber que esa magia que uno tiene puede regarla por ahí. Hola, Choco. Nos encanta la energía que transmites. Así las noticias se sienten más positivas. Atentamente, Sebastián. Sebas, estas son buenas noticias. Desde luego, el Ecuador tiene mucho que contar. Ok, ¿qué le parece si usted y yo nos vamos juntos a mirar las estrellas y disfrutamos de algo que ocurre de vez en cuando? ¿De qué estoy hablando? A ver, le voy a explicar, no piense mal. Vuelva acá. A ver, para los amantes de la astronomía, tengo una emocionante noticia. No se trata de los signos del zodíaco, sino de algo aún mejor. El cometa 2P Pons Brooks, conocido popularmente como el Diablo, podrá observarse desde nuestro país. La visita de este cuerpo celeste a la Tierra es un evento único que no se repetirá en los próximos muchos años. ¿Sabe por qué? Porque se repite para el 2095. Según datos recopilados por la NASA, este cometa es muy apreciado tanto por los astrónomos profesionales como aficionados, debido a sus espectaculares explosiones de gas y polvo. En Ecuador podrá observarse del 17 al 24 de abril, aproximadamente entre las 18.50 y las 19.15, según detalló el Observatorio Astronómico de Quito. Así que usted desde su casa no pierda la oportunidad de observar este raro pero fascinante espectáculo celestial. Vamos a ver el cielo, las estrellas y este cometa. Lo único que no me gusta mucho es el nombre, pero bueno, no importa, Diablo no, igual nos va a dar tremendo, tremendo show. Así que ya lo sabe, de algunas fechas, no solamente es un día, vamos a tener varias fechas. Lo puede repetir en YouTube para que usted sepa exactamente los horarios, las fechas y toda la información para ver a este cometa que solamente se repetiría por allá por el 2095. Dios mío, ¿cuántos años tendría yo? Uy, no sé. Bueno, digamos, sigamos con más notas, ¿le parece? Ok, ahora, cambiamos de tema. Nos vamos desde las estrellas hasta el planeta Tierra. Ponga los pies en la Tierra porque ahora usted sabe que próximamente tenemos votaciones, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene que votar? ¿Usted sabe dónde tiene que votar? Yo todavía no lo sé. Ok, vamos a ver, ¿en dónde debo votar? ¿Dónde debo votar? Muy bien, estamos hablando de votación con B pequeña, ¿no? Por si acaso. Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, pues obviamente se acerca el 21 de abril y este es un día muy importante para todos los ecuatorianos porque debemos acercarnos a las urnas para votar en la consulta popular y el referéndum. A pocos días, y si es que usted todavía no lo sabe dónde tiene que votar, ya póngase las pilas, pues. Tiene que saber dónde votar y nosotros aquí le vamos a decir qué tiene que hacer. Este domingo 21 de abril, los ecuatorianos acudirán una vez más a los recintos electorales. Esta vez, según el CNE, 13.654.292 ciudadanos son los que están llamados a ejercer su derecho al voto. Pero, ¿cómo conocer en qué lugar estoy registrado para cumplir con mi votación? A través de la página web www.cne.gov.es, ir a la ventana de referéndum Consulta Popular 2024, hacer clic en la pestaña de consultar lugar de votación. Y finalmente se abrirá la opción donde se deberá colocar la cédula de identidad y fecha de nacimiento. Los electores podrán acceder de esta manera a los datos de la provincia, cantón, parroquia y zona electoral en la que deben asistir a sufragar. También se encuentra habilitada la línea telefónica 02-3815-841, extensiones 281-282-283-284-463 y 464 para consultar el lugar de votación. Sus horarios están activos de 8 y 30 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Recuerda que consultando con antelación podrá sufragar más rápido y cumplir con el país. ¡Importantísimo! Ojo a lo que le voy a mencionar, por favor, porque usted no puede restarle importancia a este tipo de eventos dentro de nuestro país. El hacer, el votar, el acercarnos a las urnas, nos permite levantar nuestra voz como ciudadanía. Así que tenga la gentileza. La ciudadanía corre por nuestras venas, así que tenemos que saber exactamente qué es lo mejor para nuestro país. Con total sabiduría, acérquese, haga su votación y si todavía, como a mí, se me perdió la cédula, choco, ¿qué hago? Ok, atención producción, saquemos una nota de esto para saber qué tenemos que hacer. Ya sabemos dónde vamos a votar y así pues estaremos muy gustosos y muy atentos también de todo lo que va a pasar el próximo fin de semana. Información importante. Ok, ahora, dejamos de lado el tema de la votación y atraemos nuevamente el tema del emprendimiento. Si usted es emprendedor como yo, si usted sueña como yo, esto también les puede servir. Así que venga conmigo que le cuento. Hoy es un día maravilloso para celebrar a aquellas personas valientes, aquellas personas que comparten sus ideas innovadoras con el mundo. Aquellos que saben muy bien que tienen magia y que merece ser compartida. ¿De quién estamos hablando? Obvio, de los emprendedores. Este 16 de abril, hoy día, reconocemos a quienes han transformado una pequeña idea en un emprendimiento que ahora tiene un impacto en la vida de muchas personas. Conozco lo que es emprender y sé el esfuerzo que usted está haciendo. Veamos. El emprendimiento es mucho más que iniciar un nuevo negocio. Es la oportunidad de transformar a las personas en individuos más creativos, proactivos e innovadores. Para honrar a quienes han tenido el valor de emprender y convertirse en sus propios jefes, el 16 de abril se celebra el espíritu emprendedor. El camino del emprendedor está lleno de desafíos, como bien lo indican Gastón y Camila. Al comienzo tiene una incertidumbre porque no sabe si su producto va a llegar al público. Que la gente acepte un producto que necesita una refrigeración, eso es un poco complicado en el momento de emprender como es los quesos. Y aunque los desafíos varían para cada negocio, la recompensa se encuentra en construir y desarrollar una empresa exitosa. Me siento satisfecha porque en base a esto nuestro hogar también sigue creciendo en la parte económica, en la parte familiar. He ido evolucionando, he ido perfeccionando, aplicando las técnicas, la tecnología, todo para poder hacer mejor los productos. Ecuador se destaca como uno de los países con los índices más altos de emprendimiento, según el Global Entrepreneurship Monitor 2023, en donde uno de cada tres adultos en Ecuador está en proceso de iniciar un negocio o ya lo ha hecho. En este Día del Emprendimiento celebramos a todos aquellos que con valentía y determinación persiguen sus sueños y contribuyen a un futuro más próspero e innovador. ¡Guau! ¡Qué cosa tan especial! Mire, con respecto al emprendimiento yo le tengo que decir, sacar una idea adelante no siempre es la cosa más sencilla. Emprender realmente es de los valientes, pero también es muy valiente levantar su voz y decir, esta es la idea que tengo para compartir con el mundo. Así que si usted a día de hoy no es emprendedor, ayude a un emprendedor. Si es que usted tiene a un emprendedor en su familia, aliéntelo a que siga avanzando. Y si usted es emprendedor, sea valiente, no suelte la toalla, sea su propio jefe y con toda la fe del mundo, apúntele a su idea. ¿Ok? ¡Vámonos entonces! Señoras y señores, esto es Ecuador, nos tenemos que ir, mañana nos encontramos, soy la Choco Garrido y le mando un beso gigantesco. ¡Feliz día!